What the fuck, what the fuck, hola que guapo Y ya está abriendo poco a poco, como por ejemplo, esto, a ver que los he encontrado por aquí Y antes de comenzar, como siempre chicos, deciros que si queréis más de esta serie que tanto os está encantando La verdad, no sería que iba a tener tanto apoyo la serie de modo historia de Fortnite Así que chicos, si os gusta y se veo que os sigue gustando, vamos a ver si somos capaces de llegar a más de 20.000 likes Si llegamos a más de 20.000 likes, quizás para el siguiente capítulo sea en directo Y hagamos muchísimas misioncitas que molen un montón Así que ya sabéis, reventad el botón de like Para continuar con la quinta parte de Fortnite, ¿vale? Del modo historia de salvar al mundo Me están dando tantas cosas que yo no sé cuándo va a acabar esto, se ha bugueado, ¿qué pasa? 20 cosas me han dado, brutal Vale, lo voy a guardar todo y ya lo abriré Me voy a meter ya manos a la obra Me voy a meter en la siguiente misión que es Visión de punto débil, desbloquea el nodo del árbol de habilidades visión de punto débil Así que vamos allá Esto es lo que tenemos que hacer Compramos el árbol de habilidades Empezamos con la misión Y como ya he dicho, si queréis más de esta serie Reventad el botón de like A ver si somos capaces de llegar a más de 20.000 likes Y muy importante, suscribiros al canal Porque se viene un sorteo nuevo en el canal Especial Un millón de suscriptores, ¿vale? En este canal vamos a hacer un sorteito Ya hemos hecho un par de ellos, unos cuantos Así que vamos a hacer otro que va a molar un montón, ¿vale? Recordad que tengo el héroe que es el ninja Mola muchísimo, el sonido es casi imperceptible a la hora de jugar con este héroe Es un héroe legendario Así que vamos a ver cómo se desenvuelve solo ante los zombies Recordad que en el anterior capítulo tuvimos que hacer algunas cosillas Y se nos unió unos cuantos para completar la misión satisfactoriamente Esta vez estamos solos Y no sabemos qué tenemos que hacer Esta es nuestra base Que no estaba lo poco que hemos hecho Y echa un vistazo al menú de la consola del escudo de Anticumeta Para depositar los recursos o volver al mapa Puedes salir en cualquier momento Seleccionado para abandonar el grupo Y vamos a la consola del escudo de Anticumeta ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, puedo buscar aquí Vale, esto para mí es nuevo O sea, estoy viendo qué se puede hacer Ahora digamos que estoy en el modo libre En mi base Y puedo... Puedo picar Completa la misión de la campaña actual Vale La misión actual Supongo que tengo que ir Escudo de Anticumeta Tengo que ir aquí para Para nueva misión, supongo, ¿no? De hecho, quiero ver Antes que nada, quiero ver a ver qué ocurre Cuando me acerco al límite del mapa No sé si ocurre algo Sinceramente, la verdad O sea, si ocurre algo Pues estaría, no estaría mal La vez Esto dicho, no sé si lo puedo quitar No Vale Lo pongo por aquí Lo pongo por aquí Vale Y... Vale, no puedo salir de aquí Ok Es cuestión de seguir subiendo de nivel Y demás Y... Y pues teniendo más... Más materiales y tal Para luego hacer la base mucho más fuerte ¿Sabes? Bueno, recordad que hicimos aquí una... Una misión en la que construimos la base Si no se acuerdo mal En el capítulo 2 Del modo historia Acceder al menú De escudo de Anticumeta Creo que lo puedo desactivar Expandir el escudo Abandonar el grupo Abandonar como el grupo No, 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 no Quizás es aquí Acceder al menú De escudo de Anticumeta Tampoco No sé exactamente Qué tengo que hacer Menú de escudo de Anticumeta Más de lo mismo ¿A dónde tengo que ir? Esto es más de lo mismo también, ¿verdad? Acceder al menú de Anticumeta No, esto no es Vale, creo que aquí no es Vamos a salirnos Montar el rayo Encuentra a Lars Ayuda a Lars Fortifica y defiende Esa es la misión principal Y estoy viendo Que tiene una especie de Vale, tenía un rayo O algo raro Estamos aquí ¿Dónde estás, Lars? Vale Misión principal Buscar la furgoneta de Lars Localizar la furgoneta Y no creo que vaya a ser difícil Supongo que estará por aquí ¿No? Vale, por aquí estoy viendo Esto Que no me acuerdo Como se llama exactamente Fluor azul Ojo, aquí hay un zombie Ojo 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 Porque hay zombies No lo recordaba yo Tío Vale Yo no sé si estos Los tienen Pero hay Tengo una habilidad Que es Saltar Recarga Correre de flúor azul Le das doble X Y salta ¿Sabes? Tienen los pies Tienen una especie De potenciador De salto Que mola un montón Tío Este personaje Es la caña Es la bomba Bueno, por aquí hay un montón De zombies Parece ser Así que me los voy a cargar Este salto Tío Es la caña Es la bomba Vamos 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 Ahí los veo ¿Dónde están? Aquí hay otro A ver Quizás los zombies Me dicen dónde está el Quizás me estoy equivocando de lugar Habría que seguir a los compañeros también quizás No sé Estoy un poco perdido Sinceramente La verdad No sé dónde está La furgoneta Vale Han encontrado ya La furgoneta Alguien ha encontrado La furgoneta Y Está por aquí Por la izquierda Así que vamos para allá No puedo entrar En esas tormentas Sin que los cárparas Tenemos una idea Ojo con la idea Vale, vale, vale Está aquí la furgoneta Ya la han encontrado Ya tenemos la furgoneta Exactamente aquí Monta el rayo What the fuck ¿Quién es este? ¿Por qué? Instrando en este tipo de volador What the fuck What the fuck ¡Hola! ¡Qué guapo! Es un globo Es un globo meteorológico Mantendrá la furgoneta en el aire Y vamos enseguida Que no lo sabemos bien Madre Madre mía, chaval Una furgoneta ¿Es una furgoneta, tío? Globo aerostático ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Míralo ¡Míralo, míralo, míralo! Necesita furgoneta azul Vale Y está encontrando furgoneta azul Con lo cual No sé si Tendría que meterlo aquí, ¿no? El furgoneta azul Deposita el furgoneta azul Necesario siempre Seguirá para que se muestre Vale Creo que What the fuck Me están cerrando aquí ¿Tengo que meter el furgoneta azul aquí? ¿O qué pasa, tío? Vale Al parecer esto tiene una vida Y habrá que Defenderlo No sé qué están haciendo Sinceramente O sea, es que no me ha dado tiempo A hacer absolutamente nada Y ya están Poniendo todo Completamente A la defensiva Es que Fijaos Madre mía Cómo construyen Aún sigo flipando En colores Felicinas de amistad Monta el rayo Activa la furgoneta Vale Y cómo tengo que Ah, amigo Aquí está Aquí está Vale, activar Muy bien Pues Defiende la furgoneta Les he dado tiempo Para que construyan Absolutamente Todo en la furgoneta Y mirar Porque creo que La furgoneta Va a volar Furgoneta de Lars Hola, chaval Es como un Es como un autobús Ya sabemos cómo Buscaron los autobuses Del Battle Royale Y al parecer Ficcionan con Fluor azul ¡Qué sabroso! ¡Wow! Madre mía Ya Ahora cuando ve Cuando vea los autobuses En el Battle Royale No los ve de la misma forma Que los que los veía antes ¿Sabes? Ahora sé que funcionan Con fluor azul Y que Está construido Por Por furgonetas de Lars ¿Sabes? ¡Wow! Vale En el minimap Arriba a la derecha Vemos que hay Unos enemigos Por lo que viene Así que No sé si Esa gente Ya Sabía que tenía que hacer De antes O Ya han jugado O A ellos Les han mandado Que construyan esto Y a mí A mí me han mandado Que Bueno pues Que active la furgoneta ¿No? No lo sé Estas trampas A mí No 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 me afectan Porque digamos que Son de mi equipo Y yo tengo que hacer Cabecitas Ahí Vamos Madre mía Lo más seguro Es que sea eso Que Que les hayan Ahorrenado De que construyan esto Para que no vengan Los zombies Madre mía Este salto Que fuera un ninja Me mola mucho Esto de que pueda saltar Y tal O sea Ojo que Tienen zombies Por aquí Por aquí también Vienen otros dos Uno por aquí Otro por aquí A ver Me los cargo a todos ¿Eh? Y Aquí de izquierda Venían más Wow Esto del salto No lo tiene nadie Me mola muchísimo Y este ninja Le tengo que subir Muchísimo más La 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 El nivel y tal ¿Sabes? Para que Haya más 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 Ojo por aquí He visto más enemigos Esto de saltar Es que es un tal Vale Ahí viene otro Vamos Vamos Ojo Está recargando Cambiemos de arma Ah vale También estoy recargando Esta No está mal Wow Vienen dos más Por aquí Ahí está Ojo con esta que dispara Y estos que tienen Bastante vida Cuidado Me dio un tiro en la cabeza Chaval Vale Aprovecho para recargar Que no viene nadie por aquí Por atrás Mis compañeros Está cargando Vaya puntería que tiene Que es Atacado aquí El árbol Pues si acaso Viene otro A menos que tenga Una posibilidad De darle ¿Sabes? Ojo Estoy recargando Ahí está Voy a recargar Todas las armas Viene bastante bien Que recargamos todas las armas Podría ser que en el momento En el momento en el que Venga algún Con Que no tengamos Munición Como ahora mismo Lo que me acaba de pasar ¿Sabes? Vale Aquí no Si no hay problema Porque ya Ya hemos acabado Así que Hemos conseguido Fase número uno Con el 20% de daño No sé qué Vale ¿Y ahora cómo vuela esto? Tío Vuela no vuela ¿What the fuck? Estoy escuchando un sonido Tío por ahí No tiene el flúor azul Para depositar Ahora hay que ir a por Flúor azul Tío Monta el rayo Deposita el flúor azul ¿Yo? ¿Yo tengo que depositar Más flúor azul? Porque he cogido Dos antes ¿No? Vale Makiman ha depositado Suficientes flúor azul Para iniciar la fase de defensa Perfecto Hay que defender Otra vez Hay que seguir Defendiendo esto ¿Qué hay que hacer ahora? Aquí hay más flúor azul Espérate que esto Me lo llevo Que me va a hacer falta Y Por aquí Van a venir Bastantes flúor Así que hay que tener Muchísimo cuidado Se ha arreglado El 50% del mapa Bien El mapa era dándole Hacia arriba ¿No? Vale Está bastante bien ¿Cómo voy a...? Vale, vale, vale Perfecto Ojo con los zombies Porque Vienen bastantes Y me voy a hacer Un poco de munición Voy a construir Un poco de munición Porque no tengo Y voy a ir a escopititas Tío A ver A ver Ojo Cuidado Porque vienen Por aquí Buster Cazados Ahí está Vale Por aquí Vienen un par De ellos más Copetazo Y Tío Copetazo Tú también Y esto Te hago una foto Madre mía La tormenta Tú Vale, vale, vale Vienen por aquí arriba Cambio de munición Cambio de armas No tengo munición No tengo munición Tío Recarga No es el momento De recargar Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Tranquilos Chicos Tranquilos Por aquí Vienen un par De ellos más En esta ya la tengo Recargada Voy a recargar en esta Voy a coger un poco Más de munición Vamos No tiene suficiente Recon Para fabricar munición Por eso ¿Cuál es la La Por eso es la Recon Para fabricar munición Tío, me cago en todo No me gustaría ir Con 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 Por aquí Hay más enemigos Vale Estos lo están reforzando Están reforzando Por aquí Por aquí Vienen más Madre, mira La figura Está súper bien defendida Por aquí Viene un montón de Del salto Creo que me he elegido El mejor Personaje Eh, tío No me No me encierres Porque Yo salto por aquí ¿Sabes? Vaya gracia Si cierras aquí Tío Vale, vale Ojo Que vienen por aquí Por la izquierda No He estado mal Tío Vale No pasa nada Me voy a estar con los tres Por aquí Vienen más Yo voy dando vueltas No hay problema No hay problema Ninguno Tío, me encierran aquí ¿Sabes? Ya no puedo construir Vale, vale Vienen por aquí Tres Uno por aquí Uno por aquí Y Ahí tienes un poco de Flechas ninja Voy a lanzar flechas Sí, ya que tengo Aún no están listos A ver, voy a lanzar flechas Toma, toma Ahí está Busted Ojo Por aquí Cierto No me toques La cosa de tocar Un poco de estrellas ninjas Vamos allá Sí, señor Me queda un minutito, eh Y estamos bastante bien defendidos Supongo que el último minuto Siempre suele ser Lo más complicado Lo más difícil Por así decirlo Vale Vamos Gracias Las ninjas ¡Esto es un arroz! ¡Esto es mío! ¡Esto es por atrás! Cuidado Cuidado Vale, quedan 40 segundos ¿Eh? Tiene bastante zombies que matar ¿Qué pasa ese? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale, vale, vale 10 más por aquí Por ahí sobre todo Estaban atacando bastante Quedan 25 segundos Madre mía Por detrás Si no tuviera esto Pues yo podría moverme Sin dar saltos Pero parece que me han hecho Dreader nada más Para que no pueda saltar Para que no haya Para que no haga yo Más baja, ¿sabes? Que la de todo el mundo Vale, vale Todo mío ¿Veis? Me están disparando, tío O sea, es como en plan Madre mía, chaval ¿Sabes? Bien, bien, bien Perfecto Yo creo que Lo hemos conseguido, ¿no? Con bastante eficacia Así que Ahora es cuestión de ver Cómo Nos montamos en el ¡No! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido yo! Me he quedado sin ver La huida, tío O ha desaparecido No sé No he visto cómo subí Hacia arriba, ¿sabes? En fin En cuestión La verdad es que me ha molado muchísimo Lo que viene siendo La furgoneta Que ha subido hacia arriba Con una especie de globo Así Con flúor azul No está mal Para ser La cuarta partida De la misión Del modo Historia Salvar el mundo Salvar el mundo En Fortnite Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Vamos a seguir jugando A este hermoso juego Y probablemente Para el siguiente capítulo Haga un directo Que no lo he dicho al principio Así que si veo que hay muchos Muchos likes Hay un directo para el próximo capítulo Así que bueno Lo he dicho Nada más que deciros Espero que os haya gustado Like si es así Y ojo Con el botín Nivel 4 Que me ha tocado Brutal Vamos a abrirlo Y a ver que me toca Porque el de nivel 4 No lo he abierto todavía Volvemos a base Que es donde se abren los cofres Por último Vamos allá Madre mía Quizás en el último No, quizás en el próximo capítulo Del modo historia En esta En esta serie Que os está encantando Puede que probablemente Haga un directito ¿Vale? Así que Don't worry No problem Vamos a Vamos al modo Individual Ojo con el botín De nivel 4 ¿Eh? Abrimos Vale Hola 43 Fiebre Primaveral Vale Siguiente 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 No está mal No está mal Plataforma de curación Lo que viene siendo Con una fogata Tenemos por aquí Una Una katana ¿Vale? No me han dado mucho Tampoco poco Así que no está nada mal Así que La siguiente misión Va a ser Defensa de escudo Antitormentas De la base 2 Así que Supongo que será un poco Un poco bastante difícil Ya veremos Ya veremos que tenemos que hacer Pero quizás Como ya digo En el siguiente capítulo Haga un directo Así que sin más Espero que os haya gustado muchísimo Reventar el botón de like Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Más de 20.000 likes Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!